...pase maravilloso de Magic Johnson. Recuerden estas imágenes, pueden ser las últimas de un jugador que ha marcado toda una época en el baloncesto mundial. Ahí están los dos amigos íntimos. Ahí está Thomas con Johnson. Thomas mira el reloj de 24, quedan 8 segundos. Continúa la acción entre los dos. Al final tira Thomas y el reloj de 24. Drexler que se va como una flecha. Canasta de Meierle, 150 puntos. Último minuto. El oeste está a 5 de conseguir batir el récord de anotación. Johnson ante Michael Jordan. El público se pone de pie. No es Canasta, el rebote para Drexler. Johnson. Imágenes para recordar, indudablemente. El público está de pie. Son los últimos segundos del encuentro. El balón para Magic. Marcado ahora por Thomas. Canasta. De Magic Johnson, 153. El oeste. No es Canasta, los saltos. Claro, no es Applytik. No es Pietik.